No se había quedado envuelto tan rápido de los comerciales Es que así son aquí Así, de tajo, de jalón De Tomás Méndez, esa canción bellísima De Tomás Méndez, me encanta Espero que sea el agrado de todos ustedes Dice más o menos así Ya me canso De llorar De un año en el sueño Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo De buscarte, mirar Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos En que quisiera Mejor arrancarme Y arrancarme Ya los clavos De mi menor Cada mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Quizás Ya agarraste Por tu cuenta Las parrandas Las parrandas Paloma negra Paloma negra Dime a dónde ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Ya no puedes Con mi honra Barrantera Y si tus cariño Y si tus caricias Andes Servidas Y de tu amor Y aunque te amo Con locura Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la mejor Eres la mejor En esperar Y yo quiero ser libre Vivir mi vida así Con quien sí me quiero Ay Dios Si tú dame fuerzas Que me estoy muriendo Por irlo Por irlo A buscar De tu amor De tu amor Muy bien L-hmm